amigos estamos aquí en pachuquita la bella airosa andamos por aquí en la feria san francisco 2024 es del 27 de septiembre al 20 de octubre échese una vuelta por acá amigos por lo pronto acompáñenos para que se den cuenta cómo está este ambiente de la feria de san francisco vamos a pasar a las taquillas el costo de la entrada a la feria de pachuca es de 80 pesos adultos niños e inapam 40 personas con capacidades diferentes entran gratis y el estacionamiento 80 pesos por vehículo el horario de lunes a viernes es de las 14 horas hasta las 2 de la mañana sábado de las 12 del día hasta las 2 de la mañana y el domingo de 11 de la mañana a 2 de la mañana un bonito mural alusivo a la feria de leonardo garcía y mariela vázquez josué garín yas méndez eric sánchez sin olvidar al santo que nació en tulancingo de bravo estas fiestas se dieron a la tarea de hacer estas bonitas estos bonitos murales este es de julio césar sánchez morales raza canina pintada perro mestizo este es de alejandro nahual raza canina pastor alemán artista josé luis campos bautista viejo pastor inglés puro perrito jesús mauricio laureano que pintó o me o merania o merania será la raza y si nunca había escuchado ese nombre porque ese es un poco artista lisset gonzález aquí no artista carlos genaro cruz hernández yorkshire ángel santillán con un perrito chihuahua johanan garrido golden retriever emmanuel gonzález gutiérrez solo es cuintle el perro mexicano gabriela jocelyn soto schnauzer y aquí este perrito que es un boston terrier de leticia hernández gonzález y aquí a la entrada la sociedad de autores y compositores tiene esta exposición fotográfica titulada el rostro del amor en donde podemos encontrar varios artistas mexicanos algunos ya fallecidos y otros que todavía contamos con su presencia en esta tierra juan suelo velásquez mi paisana de ciudad guzmán jalisco autora de besame mucho don agustín lara y así una serie de artistas muy importantes para la historia tanto del cine como de la música aquí en nuestro país joaquín pardavé quien no lo recuerda bueno de los más viejitos muchas películas en la época de oro chava flores y sus canciones muy divertidas y cómicas álex lora y rey li barba todavía los tenemos aquí en este plano terrenal y de los más contemporáneos está fato y natalia la furcada y aquí directo desde huejutla recordándonos que ya se aproxima el chantolo festival de los muertos les recomiendo mucho asistir a huejutla donde se realiza el evento de día de muertos una tradición muy mexicana e hidalguense aquí al fondo tenemos el teatro del pueblo también llamado foro de las estrellas es un nuevo concepto que se ha estado manejando en Tulancingo en Ciudad Sagún y ahora aquí en Pachuca una michelada para toda la tarde aquí tenemos en la expo este lugar de mercado libre donde usted puede correr con buena suerte comprar miren hay regalitos por ejemplo todo está cubierto este por ejemplo este por ejemplo lo cuesta 160 150 120 160 y ya dependiendo de la suerte que usted tenga puede irle bien o puede salir a pelo como decimos por ahí pero no va a perder muy bien todos se van contentos todos se van contentos gracias y este es el teatro del pueblo como les decía megadomo de las estrellas el día de hoy hay una presentación de lucha libre ya está por aquí el cuadrilátero es la triple A y aquí enfrente tenemos lo que es Garibaldito un espacio que nos trae todas las amenidades con la que se maneja Garibaldi ahí en la ciudad de México a un lado la terraza para que usted pueda ver bien al artista en turno hay que hacer sus reservaciones con tiempo ya quedó listo aquí el ring por cierto en la lucha libre de Tulancingo me cayeron unos luchadores y me dañaron mi rodilla es hora que no se me compone todo por estar en segunda fila es el riesgo de ver el evento muy cerca y un chavito que fue al que le cayeron todavía más le cayeron encima de hecho afortunadamente parece que no le pasó nada aunque después salen los golpes a mí no me dolía nada al momento y ya después les digo que es hora que no me alivio varias terrazas y barras aquí en la expo comercial tenemos simulada aquí lo que es una de las pirámides de Tula Dolan y arriba sus cuatro atlantes y aquí en este castillito tenemos el pabellón artesanal artesanía hidaliense tenemos pequeños hornos de leña y de gas también aquí en el techo han adornado muy padre miren pura artesanía hidalguense tenemos la participación de chapantongo xochi atipan tulancingo de bravo con estas prendas xmiquilpan acá xochitlán mineral de la reforma epazoyucan alfajayucan ximiquilpan tetepango tlaxcuapan ximiquilpan nuevamente el cardonal y artículos en piel de tlaxcuapan jaltocan huejutla de reyes yahualica pachuca miren que bonita artesanía buenas tardes buenas tardes es barro si es barro barro ya algunos para las fechas que vienen este como le llaman copalero copalero sensario como los caballitos guacolosos son candelabros ah ok para las velas y usted viene de huejutla directamente soy de nacida de chililico tengo raíces de chililico hay que elaboramos el bar ah ok ah muy bien y ustedes hacen todo esto si así es ah muy bien va a estar toda la feria aquí me imagino si ok hasta el 20 muy bien gracias amigos hice una vuelta aquí al stand de huejutla de reyes muy bonita artesanía acto pan hidalgo tulancingo san salvador huichapan recordemos que allá para el área de huichapan se maneja mucho lo que es la cantera el marco tenango de doria los famosos tenangos que es este tipo de tejido que ha hecho famosa esa región y que nos ha representado a nivel mundial con el tenango más grande del mundo más artículos en piel estos han de ser de san san pablito allá por pahuatlán más tenangos miren ese que hermoso ese negro y este es precisamente el modelo que se utilizó para el tenango más grande del mundo amigos aquí estamos con nuestra amiga Nori Vargas muy buenas tardes buenas tardes me dice que son de cerca de Mezquititlán carpinteros municipio de San Agustín Mezquititlán ah mire todas esas máscaras se utilizan en las danzas populares de por allá verdad de carnaval y de chantolo todos santos todos santos por allá por la huasteca ya viene por cierto verdad ya 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 y todo está hecho en madera todo todo está hecho lo hace mi esposo ah mire el esposo todo él lo hace como que tiempo se llevarán a hacer una como esas del frente como esas ajá como en una semana una semana porque todavía tiene que ser de muchos detalles sí órale sí sí debe de costar un bueno cuánto cuesta una máscara como esa cuestan tres mil quinientos tres mil quinientos ajá desde el más chico hasta el más grande ahora no serán pesadas para bailar no fíjese que no utilizan mucho para la danza de carnaval sí los carnavales son los que usan muchas máscaras cuernudas sí pues no son de animales algunos sí son este como estos son naturales ajá esos son este ya este de fibra ah y de madera de estos ah ok si hemos ido a huejutla y hemos visto mucho ese tipo de máscara sí pues por hecho vamos para allá a vender también órale no pues que bien eh ah y están haciendo una verdad sí ya aquí mi esposo ya empezó una ya tiene unas terminadas por ahí y qué tipo de madera es unas son de aire el árbol se llama aire aire es como este de este árbol porque esto ya viene con estas figuras ya viene con la corta y ya traen estas ramas de alado para poderles ah ok ah miren y una es de pemuche sopan este pemuche que le llaman aquí sopan sopan una flor que se come también de este árbol de mucha órale y hay otro árbol de este ortiga ortiga ah es bien dura esa verdad y esa también se trabaja oh muy bien oh pues muy bonita ojalá y les vaya bien en este en esta feria pues ojalá y van a ir a huejutla me imagino primeramente dios muy bien a ver si por allá nos vemos muchas gracias hasta luego hasta luego amigos y miren que hermosas artesanías aquí en este stand que es de Tlaxcóapan y aquí vamos a pedir un poquito de de este que nos ilustre aquí nuestro amigo Juan hola buenas tardes pues aquí estamos en la feria de Pachuca nosotros nos dedicamos a la cartonería y piñatas también ah ok si ya viene la temporada buena no si 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 ya viene ajá toda esta artesanía en que material está hecho por ejemplo estas catrinas es lo que trabajamos cartonería está hecha de papel y en grudo ah miren ocupamos material reciclado todo lo que sea papel ajá cartón es de lo que está elaborada la pieza ajá también estos luchadores si 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 cada una de las piezas los pequeños los grandes los perritos conejos animaditos todos están elaborados en cartón ah es la base y tienen ya cierto molde o ya se lo van haciendo a sentimiento este algunos si este de repente hay algunos clientes que piden algún trabajo personalizado y si ya se va armando la pieza este de manera única pues ajá para algunas piezas que ya tenemos si ya manejamos algunos moldes si como nuestro trabajo es este cartonería y piñatas más bien empezamos como piñatas y pues la técnica que manejamos en nuestra cartonería es la técnica que se maneja para hacer una piñata ah ok y más o menos esta más grande que costo tiene esta mide un metro diez aproximadamente y tiene un costo de mil cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos no está barata para todo el trabajo si maneja redes sociales sí claro que sí en facebook nos pueden encontrar como mike piñatas y en instagram también mike piñatas muy bien en que otro lugar lo pueden localizar físicamente físicamente por el momento trabajamos nada más desde el taller muy bien ok les deseo mucha suerte ojalá y le vaya muy bien en esta feria amigos aquí artesanías de tenango de doria hermosísimas aquí tenemos a nuestra amiga buenos días buenos días cuál es su nombre mi nombre es abelina lucas del aguacate vengo del aguacate municipio de tenango de doria es cerca de tenango sí soy artesana de hace treinta años treinta años sí todo lo que usted ve ahorita este caminos de mesa blusas manteles iré todo este ahora sí que nosotros los bordamos nosotros cortamos todo casi todo esa región se dedican a los tenango de verdad sí toda esa región y según sé bueno en algunas ocasiones que he platicado con algunas personas hay quien se dedica por ejemplo a dibujar nada más de hecho yo también las estoy dibujando también también las dibujo ahora sí que las blusas las capitas yo las corto las armo y las tengo que bordar y todavía la parte del deshilado es otro otro trabajo más órale sí el deshilado es otro trabajo y por ejemplo es manta ¿verdad? es toda la manta ¿no encoge? no no ya es una manta ya especial para este bordado una tela especial que quiera ya se cambia la tela pero siempre lo trabajamos en manta que es la original ¿cómo pueden las personas reconocer entre un tenango original y uno que sea con máquina por ejemplo? con máquina no nosotros no sabemos esto no trabajamos en máquina a lo mejor usamos máquina pero para unir las prendas para armar las camisas pero ya si en máquina para nuestro bordado no no porque si encuentra uno en algunos lugares donde los hacen con máquina si los hacen con máquina pero pues no es como si uno estuviera acabándose la vista saber coser las puntadas es eso que eso es lo que vale muchísimo muy bien muchísimo es lo que vale ¿dónde la pueden localizar? ¿tiene redes sociales o algún teléfono? sí mi número de teléfono si gusta contratarnos es este es 7 7 19 no perdón es 7 7 12 19 69 51 muy bien mi nombre es Abelina Lucas para que me contraten Abelina Lucas muy bien muchas gracias amigos pues ya escucharon ahí se pueden comunicar para hacer cualquier pedido o encargar alguna pieza en especial que ustedes quieran aquí nuestra amiga se las puede fabricar hasta luego sí gracias amigos si no se pueden perder el probar unas deliciosas botanas que van a encontrar aquí Deli Snack con nuestra amiga muy buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes yo soy Lisbeth Kennedy este nosotros tenemos ahorita mazapán con chapulín está buenísimo es base de cacahuato y amaranto está reducido en azúcar y tiene el chapulín ya sazonado es pura proteína y pura fibra también elaboramos jamaica enchilada esta pues contiene todas las propiedades que normalmente tiramos a la basura de la jamaica y que no aprovechamos la fibra el antioxidante los minerales el hierro un montón de beneficios que nos da igual elaboramos oblea de amaranto esta está no tiene azúcar está endulzada con miel tiene chocolatito semi amargo jamaica enchilada noparindo este dulce tipo tamarindo pero este está hecho netamente de nopal para aprovechar muchas cosas que nos da aquí la tierra sobre todo aquí de algo el chapulín el nopal este y para que también los invitemos a que vengan a visitarnos aquí a las instalaciones de la feria de san francisco no se lo pueden perder tenemos un montón de cosas hay un montón de compañeros tanto artesanos como productores pueden deben de venir a probar todo pero absolutamente todo lo que nos da aquí nuestro queridísimo estado de hidalco recuérdenos sus redes sociales claro que sí es Lizbeth este perdón es de Liznax artesanal tanto en facebook como en instagram correo electrónico es Lizbeth guión bajo kennedy arroba hotmail y este tenemos también pedidos a domicilio aquí en pachuca y en mineral de la reforma por si gustan ahí en nuestras redes sociales encuentran este la liga para whatsapp y en el aquí en el stand número tiene número estamos en el stand número 17 entrando de el pabellón artesanal gastronómico enseguida a la derecha y a la izquierda y aquí está la entrada también para el pabellón artesanal grande muy bien muchas gracias gracias a ustedes que tengan excelente día hasta luego tal cual se dedica a la venta de salsa picante también tenemos productos como cajeta granola pero en este caso venimos promocionando la jalea de vino tinto tenemos tres presentaciones es jalea de vino tinto especiada con un poco de canela jalea de vino rosado especiada con clavo y jalea de vino blanco especiada con pimienta ok ahorita la estamos acompañando con algo sencillo es un poquito de pan y queso crema adelante si gusta probar adelante se puede acompañar con carnes frías quesos maduros quesos suaves a lo mejor alguna crepa un waffle incluso hot cake puede ser también una tabla de quesos a lo mejor obviamente el sabor es un poquito más intenso por así decirlo entonces se recomienda que la porción sea un poquito menor a lo mejor como una mermelada por así decirlo se puede poner un poquito más es un poco más suave este como es de vino si el sabor es un poquito más intenso pero se recomienda utilizarlo ahí en esos productos ahorita manejamos la presentación así individual y ya viene con las especificaciones jalea de vino tinto especiado en este caso como les mencioné es con canela tiene un costo de 135 pesos y de promoción el tripack está en 300 pesos y viene con uno de cada uno es decir vino tinto vino blanco vino rosado para que puedan degustar los tres muy bien redes sociales tenemos ahorita sí me parece que es en facebook real de morales real de morales y si gustan les damos esta tarjetita es de la misma empresa ok bueno son los mismos las mismas personas dueños así es muy bien tiene otro otro giro también ok muy bien mucha suerte le agradezco mucho no al contrario gracias amigos aquí en el stand de acaso tenemos a nuestro amigo antonio ramírez muy buenas tardes que tal muy buenas tardes nos puede explicar acerca de lo que nos está ofreciendo aquí ah mire pues ahorita con mucho gusto estamos aquí en la feria de san francisco de pachuca de soto hidalgo nosotros somos cuelguería juan panes cuelguería juan panes a sus órdenes estamos ubicados a una cuadra del centro de acaso chitlán hidalgo y les comento que nuestro pan es totalmente artesanal ya que está cocido en hornos de leña de tabique rojo o sea todo lo que ven aquí es artesanal tenemos lo que son las cuelgas que están rellenas de queso canela y azúcar en el centro y repito todo está cocido en horno de leña al igual que las galletitas rosquitas de canela polvorrones de vainilla este de chispas de chocolate y con nuez también tenemos unas empanaditas rellenas del mismo queso que las cuelgas o en su defecto orejitas bien doraditas o en esta presentación un recuerdito un llaverito de acaso chitlán que está muy bien terminado al igual que en esta presentación las galletas de nuez la cuelga es tradicional es tradicional cuelga significa regalo o obsequio entonces allá si de repente tenemos un amigo un compadrito en lugar de de regalarle un pastel o una gelatina le podemos llevar una cuelga grande y compartirla igual ahí con el atolito el cafecito muy muy rica la verdad es que ya desde 1935 ya cuatro generaciones este el creador don Juan Pan es embajador actualmente de la gastronomía hidalguense ha tenido algunos reconocimientos gracias a Dios gracias a la aceptación de la gente que pues pues nos ha probado pues vengan aquí aquí los estamos esperando no vienen porque no quieren pero aquí los esperamos con mucho gusto si fíjese que esa palabra de cuelga cuando yo era niño me acuerdo que mi abuela era la que decía te voy a dar tu cuelga ajá era así como tu regalo si si pero era así como que sarcástico no porque era como que pues te voy a dar tu friega pero era sarcástico quieres tu cuelga porque así también me decía ah ok mi abuelo mi madre sí 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 muy bien amigos una vuelta aquí tiene redes sociales algún teléfono sí por supuesto mire si quiere aquí mi tarjetita ajá por aquí les ponemos en el video los datos los datos para que se comuniquen para que se comuniquen por supuesto muy bien puesto ahí le agradezco mucho y aquí que nos visiten por favor aquí los vamos a estar esperando con mucho gusto de acuerdo muchas gracias muchas gracias hasta luego para los coleccionistas para los y las amantes de los peluches bollita hawaii 250 para cuando viaje y no se le tuerce el cuello playeras muy padres amigos pollería y playeras estas playeras muy originales amigos aquí en la fábrica de dulces y chocolates el centavo tenemos la paleta más grande de México se la puede llevar a su casa órale la vamos a rifar el día 20 de octubre 20 de octubre pesa 900 kilos está relleno con 60 kilos de chocolates en mi amargo órale casi una tonelada casi una tonelada y ¿cuál es el boleto? el boleto es de 15 pesos en la compra de una paleta de estas le acheteamos su boleto órale gracias que estén muy bien doctor ya escucharon amigos el boleto 15 pesos y se pueden llevar la paleta más grande de México o comprando una paleta también les da derecho a participar aquí tenemos una sección del tu safari que se encuentra en el Pasoyucan por ahí si lo recuerdan es un zoológico que en un tiempo estuvo a punto de desaparecer pero gracias a el apoyo del club Pachuca volvió a retomar fuerza y sigue vigente por aquí estos niños pueden venir a convivir con los animalitos conejos chivos burritos hasta una llama anda por ahí miren estos burritos unos mini pic miren ahí están los mini pic este es el alimento que les proporcionan que cuesta la entrada la entrada es totalmente gratis porque tiene un costo extra y opcional son los alimentos de las mamilas que cuestan 15 pesos pero en sí no es obligatorio pueden pasar gratis totalmente muy bien gracias como ven amigos la entrada es gratuita pero si usted quiere alimentar a los animalitos le venden una dotación que cuesta 15 pesitos la cual pueden comprar acá de este lado aquí tenemos la zona de inflables para sus peques exclusivo para niños aquí estamos entrando al área de los juegos mecánicos empezando aquí con la cabaña del tío chueco que tiene un costo de 50 pesitos el gusanito hay algunos juegos mecánicos que van incluidos con el pago de su entrada 90 pesos el crazy mouse el ratón loco hoy es día domingo son aproximadamente las 2 de la tarde y hay algo de asistencia realidad virtual los ricos elotes esquites la casa de cristal que es una de las más antiguas desde que yo recuerdo existe el gotcha fireball aquí para que se tome la foto y sea una foto antigua las sillas voladoras el tiro al blanco las hamburguesas y las alcancías de sardito bueno ya no son canicas ya son pelotas pelotas de golf pelotas de golf 3 tiros por 10 pesos 30 pesos 3 sardos ahora sí amigos hay que rodar la pelotita lo más rápido que se pueda porque ya se comienza la cadena y ya hay mal abandono ahí se van acercándose miren aproximando pasito a pasito vamos a ver quién es el mejor porque veo al 10 mirenla la princesa la pequeña del número 10 ya la tomando el primer lugar pero el 10 vamos esta le gana 7 ruedas la bola 3 6 avanza número 4 vamos detiene la velocidad pequeños porque nos estamos desvergando nos estamos aproximando la primera mitad del juego y el número 3 10 10 10 la más pequeña el que del 10 va en primer lugar pero tienes que echarle gana 10 porque ahí va el 3 pequeño del 3 va el 4 del 6 el 7 señoras y señores apoyen a su mejor timbre porque ya estamos en la parte final ¿qué le pasa a la del 10 está calciando demasiado y el número 3 ya me dio cuenta vamos número 6 el 6 al número 7 vamos rápido pequeño aquí se va a terminar la carrera aquí jugará el 6 es el 10 avanza el número 3 el número 4 ya el 6 se recupera mira aquí se define el 3 corre el 3 corre el 6 ¿qué le pasó al 10? aquí se acaba el juego el que la meta gana el 6 contra el 3 el 3 el 6 el 3 el 6 el 3 el 6 el 3 el 3 el 3 señores firma ganar el caballo del número 3 el 3 el 4 ahora son caballotes la rueda de la fortuna enorme para subirse a la rueda de la fortuna una buena feria para las familias que vienen, no sé, arriba de cuatro integrantes en dos, tres juegos mecánicos, se va lo de la semana aunque no lo crean, hay personas que sí quedarían dentro de esos parámetros el Yellow Submarine, ese no lo conocía se van acostados de panza y así es el Yellow Submarine les falta el tema de los vites y al fondo, Frightmare la casa de los espantos y las tazas locas 40 pesitos las tazas locas y así amigos hay muchas opciones para la diversión los toros salvajes miren aquí hay rico cabrito barbacoa para si quieren venir a degustar a comerse una rica barbacoa también y aquí en la sección gastronómica puede encontrar tacos al pastor 5 por 50 pesos brochetas alitas más brochetas al carbón papas a la francesa aquí ya las personas listas para el evento de lucha libre este domo es nuevo ya existía uno pero se rehabilitó y aquí lo que sí me parece muy caro es la bebida una cerveza natural como dicen por acá pura de un litro 140 pesos como la ven me parece un abuso amigos espero que les haya gustado este video de la Feria de San Francisco dense una vuelta hay un programa artístico muy muy padre según los gustos hay banda hay baladas hay de diferentes tipos de música según sus gustos tienen hasta el día 20 de octubre para darse una vuelta les recuerdo el costo de entrada es de 60 pesos adulto 40 y NAPAM y niños capacidades diferentes entrada gratuita y estacionamiento y estacionamiento 80 pesos suscríbanse amigos de sus comentarios apóyennos con su like y búsquenos en las demás redes sociales nos vemos amigos en la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.